Existen algunos casos registrados, tenemos casos de siete periodistas y seis defensores de derechos humanos que han sido atendidos, han sido atendidos a través de la coordinación del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y quisiéramos comentar a todos los que ejercen esta profesión que si hubiese algunos casos más que por alguna razón no son denunciados pueden hacerlo de manera directa para que podamos brindarles este acompañamiento.